Algo de lo que vimos en las clases pasadas. Bueno, hoy vamos a continuar viendo otras hormonas vegetales. Tenemos el etileno que es la unidad 16 y después tenemos otros reguladores de crecimiento de otras hormonas que son parte de la unidad 18. Y el viernes vamos a ver la 17 que queda en el medio que es el ácido abscísico. Y con esa terminaríamos toda la parte de hormonas y después ya empezamos las últimas unidades que son, digamos, como distintas etapas en el ciclo de vida de la planta. Tenemos germinación, floración, fructificación y después viene la unidad 22 de cultivo in vitro. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla. Bueno, vamos a ver entonces primero el tema correspondiente a etileno. Que es, corresponde al trabajo práctico que van a tener esta semana, porque se invirtió, van a dar esta semana lo de etileno. Y la semana que viene, giberelinas y retardantes del crecimiento. Hasta ahora entonces fuimos viendo las auxinas, las giberelinas y las citocininas. Y ahora vamos a ver las otras hormonas que van permitiendo a la planta regular todo su ciclo de vida, el pasaje de una etapa a otra. Pero también las respuestas de las plantas a las condiciones ambientales, a los factores externos. Como por ejemplo vimos las auxinas, como participaban en la orientación de la planta hacia la luz, en el geotropismo. En las giberelinas vimos cómo pueden reemplazar los requerimientos de la planta de luz, de frío. Y ahora vamos a ver otra de las hormonas que, digamos, tiene uno de sus roles fundamentales hacia el final del ciclo de vida de la planta, en la parte de maduración de frutos y senesencia de hojas y de flores. Pero también es una de las hormonas que participan en la respuesta de las plantas a muchos estreses. Entonces vamos a ver la unidad 16 correspondiente al etileno, que a diferencia de las otras hormonas, es la única hormona gaseosa. Está activo ya con concentraciones muy bajas e incluso menores a un microlitro por litro. Y tiene una estructura muy simple que deriva de la metionina. Su descubrimiento, digamos, es bastante característico porque se dio hacia finales del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando se empleaban lámparas de gas para iluminar las calles, y se veía que en correspondencia con esta zona donde estaban las lámparas, había defoliación de plantas. Entonces, bueno, eso llamó la atención. A inicios del siglo XX, un estudiante estaba trabajando en la germinación de arvejas en laboratorios iluminados con estas lámparas de gas, y vio que sus plántulas, en lugar de tener la característica respuesta cuando germinan en la oscuridad, que tienen hipocótilos muy largos y finos, raíces finas, tenían una apariencia muy característica, que eran hipocótilos más cortos, más gruesos, y tendían a formar como un gancho. Lo que en ese momento, en realidad, ese estudiante estaba observando, era una de las respuestas al etileno, al etileno producido por las lámparas con que se iluminaba el laboratorio, que se conoce como triple respuesta del etileno. Así fue que se empezó a estudiar qué efectos tenía este gas sobre las plantas, y bueno, se descubrió que también las plantas lo podían producir. De hecho, tiene una biosíntesis también bastante sencilla derivando de la metionina, después tiene otro compuesto que es la S-adenosilmetionina, y ahí ya tenemos el precursor inmediato del etileno, que es el ACC, que es el ácido 1-aminociclopropano carboxílico, pero se lo conoce normalmente como ACC. La enzima que lo sintetiza está muy regulada también en las plantas, de modo tal de controlar la producción de este etileno, y en presencia de oxígeno, este compuesto se oxida dando lugar al etileno, a través de la S-oxidase. Ahora, este precursor, acá la S-adenosilmetionina, es compartido con otras hormonas que vamos a ver ahora, con otros compuestos que tienen un rol en la planta, que son las poliaminas. Este precursor inmediato es importante porque como el etileno es gaseoso, en la planta no se puede acumular y se pierde por difusión, pero este compuesto, su precursor, sí puede viajar a través de la planta, puede acumularse en la vacuola, y hace ahora dos o tres semanas salió un artículo científico donde se propone que en realidad ya este compuesto, el precursor del etileno, tiene muchísimos roles dentro de la planta, señalizando y estimulando diversas respuestas. Bueno, entonces si vamos a ver la vía esta de síntesis del etileno, tenemos que de la metionina pasa a la S-adenosilmetionina, y de allí pasa al precursor inmediato. Este pasaje de la S-adenosilmetionina a la CC puede ser bloqueado por distintos compuestos que nosotros podemos aplicar cuando no queremos que la planta o los frutos cosechados, por ejemplo, produzcan etileno. Acá tienen dos ejemplos de dos compuestos, que este inhibe la biosíntesis del etileno, pero existen otros que inhiben también la acción del etileno. O este pasaje, que nos va a llevar a tener más etileno en las plantas, puede estar estimulado, por ejemplo, por las auxinas, es decir, una alta concentración de auxina, me puede llevar a obtener más precursor del etileno, por heridas, que también estimulan la producción de etileno, por ejemplo, heridas de un insecto que se está alimentando de una hoja, o también un estrés mecánico puede ser, por ejemplo, pisoteo, o alguna plántula que tenga que superar un obstáculo atravesando una costra en el suelo. Todos esos estreses mecánicos llevan a la producción de etileno. El frío en algunas plantas, la sequía, el exceso de agua en el suelo, la maduración de frutos, que esto ya lo vamos a ver más en detalle, también nos estimula esta producción de etileno, y cuando una hoja o una flor se va acercando a la seniscencia, también se activa esta vía. La conversión de ACC en etileno a ese último pasaje puede ser bloqueado si nosotros tenemos la planta o el órgano en anaerobiosis, porque va a faltar el oxígeno para que se convierta, con cobalto, por ejemplo, con algunos guiones que pueden afectar el receptor del etileno, en presencia de dióxido de carbono con temperaturas muy altas, o en presencia de luz. Pero esa conversión puede ser estimulada en esa fase, por ejemplo, de maduración de frutos, donde ya vamos a ver que en algunas especies la misma percepción del etileno estimula una mayor síntesis todavía. Entonces, con respecto al etileno, tenemos como dos vías de producción. Un sistema basal, que es el que tenemos en los tejidos vegetativos normalmente, y que es el etileno que se produce, por ejemplo, en respuesta a las heridas. Si un insecto se alimenta de una hoja, se estimula la producción de etileno por un breve lapso de tiempo mientras la planta reacciona a esa herida y después se inhibe ya su síntesis. O bien, tenemos otro sistema que está activo, por ejemplo, en los frutos climatéricos, que son aquellos donde el etileno promueve su maduración, y en la senescencia de pétalos, también en algunas especies donde el etileno, la percepción de este nivel, llega un momento en la vida, en el desarrollo, en el crecimiento de ese fruto o de esa hoja donde la percepción de este etileno basal estimula la síntesis de más etileno con tal intensidad que se produce un pico en producción de etileno que va a desencadenar una serie de transformaciones en ese órgano. Este caso en el que el etileno estimula su propia síntesis, hablamos de un sistema autocatalítico, de una producción autocatalítica de etileno. Es el mismo, la percepción del mismo etileno lo que hace que se estimule una mayor síntesis de esta hormona. Se puede sintetizar en cualquier órgano de la planta, raíces, tallos, hojas, flores, frutos, en toda la planta se puede sintetizar. Como es gaseoso y difunde, el almacenamiento se da como ACC en la vacuola desde donde se puede transportar a través del silema, por ejemplo, en el caso de que este ACC se produzcan las raíces. o bien si ya tenemos la conversión en etileno puede difundir simplemente por espacios intercelulares o a través de la membrana porque hacer una molécula no polar puede atravesar con bastante facilidad. El etileno va a actuar como todas las hormonas digamos para su percepción cuando la molécula del gas se une a un receptor que habíamos visto que sí está presente la hormona pero no hay esa unión con estas proteínas digamos que están en la membrana con estos receptores no la planta no lo siente sino que tiene que haber coincidencia entre la hormona que está presente y el receptor específico para esa hormona. En el caso del etileno los receptores están en la membrana plasmática y en el retículo endoplasmático rugoso. Una vez que se produce esa unión ese reconocimiento vamos a ver que se desencadena la transcripción de algunos genes de respuesta y proteínas que van a llevar a la planta a hacer algo a responder de alguna manera. lo que ocurre con el etileno es que normalmente si está la planta o ese tejido en presencia de aire ese receptor esa molécula está unida a otra proteína que inhibe las respuestas al etileno es decir normalmente en una planta hay como un bloqueo hay una inhibición de las respuestas al etileno entonces si yo por ejemplo pongo a germinar mi plántula en la oscuridad vamos a tener esa característica de etiolación ese hipocótilo delgado y que se alarga buscando la luz en presencia de etileno el etileno se une a este receptor y hace que el receptor cambie su forma cuando cambia su forma se libera esta proteína que estaba reprimiendo las respuestas esta proteína libre así se degrada desaparece y entonces puede iniciarse la transcripción de los genes de respuesta al etileno y de hecho cuando está en presencia de etileno la planta entonces activa todas las respuestas y si estaba germinando en la oscuridad vamos a tener esta característica triple respuesta de hipocótilos más cortos más gruesos y este gancho apical que se forma esa triple respuesta entonces está dada por una inhibición en la elongación del hipocótilo y de las raíces tenemos también un gancho apical característico que es este rulito que se forma en el lápice de la plántula ya vamos a ver un poquito más en detalle y un ensanchamiento del hipocótilo entonces el hipocótilo es más corto más grueso las raíces también se elongan menos y se forma este gancho apical característico esto es lo que se conoce como triple respuesta al etileno este gancho apical aumenta se hace más intenso a medida que aumentan las concentraciones del etileno en los que son expuestos fíjense cómo a medida que aumentamos esto es en partes por millón a medida que aumentamos la concentración vamos teniendo hipocótilos cada vez más cortos más anchos y se va formando este ganchito en muchos casos se pudieron detectar mutantes insensibles al etileno aprovechando esta respuesta porque si ustedes ponen a germinar muchísimas semillas y después en la oscuridad en presencia de etileno observan el fenotipo observan lo que está ocurriendo acá vemos que algunas pueden elongarse como lo haría una planta en aire en una atmósfera normal sin etileno esto nos está indicando que esta plántula no está percibiendo el etileno como todas las otras y sería un mutante interesante por ejemplo si lo quisiésemos estudiar esto se puede inducir con tratamientos químicos con tratamientos con rayos con radiaciones en caso de que nosotros querramos inducir mutaciones para detectar después algún mutante nos interese o bien existen técnicas de que inducen mutaciones que es como una transformación donde se insertan algunas bases en el ADN interrumpiendo la normal secuencia de lectura de esos genes y entonces digamos eso se ocurre al azar entonces distintos genes pueden ser interrumpidos y después uno analiza el fenotipo que tengan y aquellos que a uno les interesa empieza a estudiar y ve dónde ocurrió la mutación y a qué gen correspondía con respecto a este gancho apical yo algo les había mencionado algo habíamos hablado les mostré en la clase pasada que es una ventaja en el caso de que la plántula tenga que emerger en un suelo compactado por ejemplo si la plántula en ese suelo fuese digamos tuviese una germinación sin formar este gancho es decir que enfrentase su ápice al suelo que vaya atravesando el suelo enfrentando con esos cotiledones se correría en un suelo compactado se correría el riesgo de que se dañe ese meristema apical caulinar que es el único que tiene la planta en ese momento si se daña eso ya no hay otros nudos en el hipocótilo como para que continúe el crecimiento entonces en lo que se vio fue que por ejemplo en este estudio habían sometido las plántulas las plántulas a condiciones de sin suelo es decir germinando libremente sin tener suelo acumulado por encima habían colocado las semillas en suelo blando y en suelo firme y después fueron a medir cuánto tileno estaban produciendo esas plantulitas en cada una de las condiciones este sería como el control la semilla que germina en un germinador esta es la cantidad normal de tileno que produce esa plántula es muy similar a lo que produce una plantulita que está a 0.5 milímetros es decir prácticamente está en la superficie estas son semillas de arabidopsis son semillas muy chiquititas un poquitito apenas más grandes que una semilla de tabaco es decir que serían como bueno yo las veo en la pantalla entera sería del tamaño prácticamente del punto del 0.5 esto es lo que produciría cuando están prácticamente en la superficie del suelo con un poquito más de profundidad a un milímetro ya empieza una cierta producción de tileno en esas plántulas y si nosotros habíamos colocado las semillas en suelo firme fíjense que a un milímetro de profundidad prácticamente se duplica la cantidad de tileno que se produce o a menor profundidad o con suelo más blando y por lo menos tenemos más de tres veces lo que se produce en una plántula que germina en la superficie es decir que en condición en que una plántula tenga que germinar en condiciones de un suelo compactado se ve que esa plantulita está produciendo tileno observando lo que ocurre podemos ver que en un mutante que produce no en un mutante sino en una plántula que germina en un suelo blando que no está compactado esta producción de tileno es menor y nosotros tenemos esa germinación digamos normal sin esa respuesta exagerada pero cuando la plántula germina en suelo compactado vemos esto que está produciendo más etileno y sabemos que ese tileno produce esa triple respuesta es decir que en suelo firme hay más producción de tileno y ese tileno está estimulando esta formación del gancho de modo y digamos este hipocótilo más grueso todo lo que contribuye a darle más resistencia a esta plántula enfrentando el hipocótilo que es más resistente al suelo que va penetrando y no corriendo el riesgo de dañar ese meristema apical recién cuando se emerge cuando toma contacto de nuevo con la atmósfera ahí recién ya se reducen los niveles de tileno y se expanden los cotiledones como en una plántula que emergió en un suelo no compactado es decir esta sería como una ventaja para la plántula digamos asegurándole su supervivencia en esas condiciones ¿Profe? ¿Sí? ¿O sea que en este caso para la germinación el etileno estaría ayudando a emerger a la plántula? Sí digamos normalmente fíjate normalmente se produce un nivel basal de tileno pero con ese nivel basal no se estimula esta respuesta cuando la plántula se encuentra frente a un obstáculo ahí aumenta ese nivel de tileno y permite precisamente como dijiste digamos hace que esa plántula resuelva esa situación problemática digamos sería un momento por ejemplo asegurando que emerja sin dañar ese meristema es una respuesta a ese ambiente adverso si el suelo es más más blando menos compactado también es más poroso el etileno que puede producir también difunde más fácilmente entonces ese nivel basal digamos no se acumula en cambio en un suelo más compactado donde hay una resistencia no solo que produce más etileno sino que también si está más compactado va a tener menor porosidad y ese etileno tiende como a acumularse y contribuye también a que la plántula tenga esta reacción es un mecanismo digamos de supervivencia para poder atravesar enfrentar ese ese suelo más duro lo mismo los cotiledones recién se despliegan bien cuando están en la superficie porque si no ofrecerían muchísimas resistencias en cotiledones desplegados debajo del suelo entonces todo esto contribuye a que la plántula emerge empujando normalmente se forma una especie de ganchito no es que va con los cotiledones hacia arriba con el etileno esta respuesta es mucho más acentuada permite que empuje con un órgano más resistente con los hipocótilos engrosados con eso ofrece digamos la resistencia o se opone a esa resistencia al suelo con eso y no con el meristema que un daño en ese momento al meristema representa una plántula que muere y entonces esto es lo que habíamos visto brevemente el otro día digamos hay muchísimos estudios con distintas especies donde van analizando toda la interacción lo que se ve es que así como habíamos visto ese movimiento se acuerdan del movimiento lateral de auxinas en el gravitropismo en el fototropismo en estas plántulas hay también un movimiento lateral de auxinas porque se estimulan algunos transportadores que se sintetizan en esa otra pared entonces se mueven las auxinas hacia abajo esto contribuye a aumentar la producción de etileno en esta zona esta mayor producción de etileno acá además de las auxinas que pico de auxina entonces que me estimulan el etileno este etileno vamos a ver en altas concentraciones y dependiendo del órgano acá hay que considerar la concentración y el órgano al que estemos hablando para ver la respuesta al etileno en estas condiciones produce el etileno una menor como que bloquea la elongación celular entonces tenemos que acá se elongan menos las células por otra parte en la cara superior digamos la que va a ir orientada hacia la atmósfera hacia la superficie del suelo se produce también una se encuentra un mayor contenido de giberelinas que estimulan la elongación y se vio que estarían estimulando también una cierta división celular en esta zona todo lo que hace que este lado se elongue más en este lado las células quedan más chicas y se produzca esta curvatura igual bueno hay estudios donde van agregando otros otros factores como por ejemplo los bracinosteroides que también son otras hormonas que ya vamos a ver más adelante pero digamos en la formación de este gancho estarían participando las auxinas el etileno y las giberelinas el etileno también promueve estimula la formación una mayor formación de pelos radicales promueve la formación de raíces adventicias que son como habíamos visto anteriormente se acuerdan las raíces que se formaban a partir de otros órganos de la planta donde normalmente no habría raíces en este caso se forman a partir del tallo estas son plantas de tomate parte de uno de nuestros trabajos donde tenemos plantas inundadas que en condiciones de inundación el tomate responde produciendo estas raíces adventicias y este es uno de los motantes que usamos que tienen ya los primordios las raíces preformados y en condiciones de inundación producen mucho más rápido lo que nosotros en tomate encontramos y se conoce también en otras especies es que el etileno promueve esta formación de raíces ya sea favoreciendo la emergencia es decir la salida de la raíz a través de los tejidos del tallo o interactuando con las auxinas favoreciendo su transporte o favoreciendo la sensibilidad a las auxinas de acuerdo a la especie en esas condiciones de inundación también que son son situaciones de estrés para la planta donde existe una altísima producción de etileno en esas condiciones además de formar raíces adventicias muchas plantas responden con la curvatura de las hojas ya sea hacia abajo con lo que se denomina epinastia donde crece más digamos con algo similar a lo del gancho crece más crecen más las células de la cara superior curvando las hojas hacia abajo que esto tendría digamos una ventaja porque en esas condiciones de anegamiento las raíces dejan de respirar no están más en contacto con el oxígeno esas raíces no respiran y al no respirar disminuye su conductividad hidráulica es decir están en agua pero esas raíces no funcionan al no funcionar las raíces la parte aérea si es que está expuesta al aire si solo están inundadas las raíces o bueno la parte que está expuesta al aire va a estar sufriendo como si hubiese una sequía por eso a veces pueden tener un suelo inundado pero las plantas marchitas porque estas raíces no están funcionando en esas condiciones sería una ventaja según algunos autores curvar las hojas en esta forma porque es como que se exponen menos a la radiación y digamos tendría una menor demanda reduciría la transpiración en cierta medida en estas condiciones en las que las raíces no están funcionando en otras especies este tileno producido por la inundación hace que las hojas se curven hacia arriba en un fenómeno que se llama en ese caso hiponastia porque crece más hipo la cara de abajo del pesíolo y eso hace que la planta tienda como a escapar del agua curvando las hojas hacia arriba y retomando contacto con la atmósfera eso se vio en algunas especies como por ejemplo en Rumex que es una especie de zonas palustres y en la especie modelo digamos de laboratorio en Arabidopsis ahora ¿cómo se produce esta señal? bueno ¿se acuerdan que habíamos visto que el ACC era la forma en que podía viajar el precursor del etileno a través de la planta porque el etileno ya era gaseoso y difunde directamente cuando las raíces están inundadas se acumula ACC en esa zona el precursor que no se puede convertir en etileno porque no hay oxígeno este ACC el precursor entonces viaja hacia la parte aérea que ya está en contacto con la atmósfera y ahí se puede convertir en etileno en presencia de oxígeno y produce esta curvatura esta esta producción de etileno es muy rápida en en una hora cuatro horas ya hay un aumento en la producción de etileno en las plantas inundadas otra otra situación en la que participa el etileno que habíamos visto ya la clase pasada desde el punto de vista de las auxinas era en la abscisión que puede darse cuando hay por ejemplo un déficit hídrico y se produce abscisión de hojas lo que reduce la superficie transpiratoria de la planta o bien durante el normal envejecimiento de ese órgano durante la senescencia de esa planta donde se altera ese balance con las auxinas una hoja que comienza a envejecer produce menos auxinas ya no se mantiene ese gradiente con el tallo aumenta la sensibilidad al etileno en la zona basal de ese pesíolo y ese etileno es como que activa las enzimas que se encargan de la degradación de paredes celulares en esta zona activa las celulazas hemicelulazas pectinasas que hacen que en la zona de abscisión en esa área de abscisión se reduzca esa unión esa adhesión digamos del del pesíolo con el tallo y caiga la hoja hay que distinguir lo que es senescencia del órgano de la necrosis en la senescencia nosotros tenemos un proceso que la misma planta el mismo órgano está regulando mientras que en las necrosis tenemos la muerte regulada por un factor estimulada por un factor externo no es lo mismo una necrosis porque por ejemplo se produjo una helada que se formaron cristales dentro de las células y rompieron las membranas y entonces nosotros vemos una hoja quemada que una senescencia donde es la misma la misma hoja ya acercándose hacia el final de su vida que desencadena los procesos que van a llevar a su muerte es decir que la senescencia está controlada genéticamente y se puede dar a nivel de planta entera en el caso por ejemplo una planta anual a nivel de órganos cuando tengo por ejemplo una hoja que va a entrar en senescencia una flor o a nivel celular ya vamos a ver ese caso responde a señales ambientales por ejemplo la percepción del fotoperíodo cuando se acerca en el otoño cuando se va acercando el invierno se percibe el fotoperíodo más corto que desencadena la senescencia de algunas hojas en el caso de plantas de hojas caducas la temperatura también puede participar en el caso de que se produzca a nivel de planta entera se denomina senescencia monocárpica y produce el digamos desencadena el desreciclado de nutrientes cuando toda la planta ya es una planta anual que va a morir hacia el final de su ciclo de vida lo que ocurre normalmente es que todos los nutrientes que pueden movilizarse y las reservas como azúcares van desde los órganos vegetativos hacia los órganos reproductivos asegurando el llenado de granos o que los frutos logren madurar digamos que las semillas se puedan formar normalmente y se produce la senescencia de toda la planta en definitiva o como les decía puede ser a nivel de ciertos órganos como hojas frutos flores en el caso de plantas de hojas caducas ahora cuando se produce a nivel de células lo que denominamos es muerte celular programada es decir ciertas células inician su proceso de como una senescencia particular de ciertas células esto es uno de los mecanismos en los que se puede formar por ejemplo el erénquima lisígeno en el caso de que esté estimulado por ejemplo por inundación como en el caso del arroz por ejemplo donde tenemos erénquima se puede dar esta muerte celular programada donde ciertas células van a iniciar un proceso de degradación que donde una de las primeras etapas es la como una degradación del de su ADN entonces ese es uno de los marcadores característicos que se suelen emplear para detectar esta muerte celular programada y diferenciarla de la necrosis porque acá vamos a ver una digamos hay algunas tinciones coloraciones especiales que permiten ver que se va rompiendo el ADN y es uno de los primeros procesos que ocurren cuando ya esa célula está destinada a morir también se produce muerte celular programada por ejemplo en las hojas que tienen ciertos patrones como la monstera la sandalia creo la llaman que tiene digamos zonas donde aparecen agujeritos dentro de la lámina esas regiones están dadas por una muerte celular programada de ciertas células en esa región que dan ese patrón característico a la hoja que se produce normalmente durante la formación durante la ontogenia de ese órgano en bromeliáceas por ejemplo el etileno promueve la floración lo que se emplea en muchos casos en la producción de ananas para uniformar un tratamiento con etileno para uniformar la floración que ocurra toda al mismo momento participa también en en la normalmente en la fase de maduración de los frutos sobre todo de los frutos climatéricos entonces una aplicación con etileno favorece ese pasaje al al fruto maduro de un fruto fisiológicamente maduro al fruto comercialmente maduro y esa aplicación también uniforma entonces los frutos que a lo mejor se cosechan con diversa variación no están todos en el mismo momento al aplicar el etileno se induce este pasaje entonces se uniforma la la maduración eso ya igual vamos a ver de nuevo más precisamente en la clase de maduración de frutos que tenemos la semana que viene en la maduración de frutos de los frutos climatéricos que también vamos a ver son esos en los que el etileno tiene un rol fundamental se produce un pico en el etileno durante su maduración que va a hacer que el fruto cambie sus características en ese caso nosotros podemos en ese tipo de frutos acelerar esa maduración dándole a nosotros la etilena o bien lo podemos bloquear con diversos inhibidores si queremos mantener el fruto cosechado verde durante más tiempo para comercializarlo después por ejemplo existen muchas mutaciones que nosotros vimos que tienen una alteración en el receptor y aunque esté en el etileno no lo sienten esos esos fenotipos digamos corresponden a frutos donde digamos la maduración está o no llega a ocurrir esa maduración de cambio de color ablandamiento o bien ocurren muy tardíamente con respecto a un fruto normal y bueno algunos de estos algunas de estas mutaciones digamos podrían ser interesantes porque esos tomates tienen una vida más larga una vez que son cosechados pero hay que considerar que el hecho de que se retrase la maduración también retrasa cambios organolépticos que son interesantes al momento de comercializarlos este empleo del etileno para maduración de frutos digamos se conoce ya desde hace mucho tiempo y actualmente existen cámaras que ya vamos a ver donde ustedes regulan digamos pueden retrasar o adelantar esa maduración no solo dándole etileno sino también regulando la temperatura la humedad en la que se van a conservar esos frutos la atmósfera si ustedes quieren frenar la maduración tienen que bueno digamos esto ya vemos más adelante pero tienen que frenar todo lo que va a llevar a la producción de etileno y que está muy relacionada con la respiración de esos órganos entonces tienen que haber las condiciones necesarias para que se frene esa respiración y la producción de etileno entonces el fruto queda verde durante más tiempo pero eso vamos a entrar más adelante ahora los frutos que responden al etileno que tienen ese pico para cambiar sus características son digamos los más característicos son la manzana la banana el mango el tomate la ciruela el durazno mientras que dentro de los no climatéricos tenemos por ejemplo el pimiento que si bien digamos pertenece el hecho que pertenezca a la misma familia no quiere decir que respondan igual la cereza los citrus son característicos no climatéricos es decir si nosotros cosechamos una naranja verde y le damos el etileno no vamos a llevar a su maduración como si cosechamos una banana verde pero digamos en algunos casos ahí si van a usar el etileno para producir por ejemplo solo el cambio en la coloración hasta ahí puede llegar pero no hace que cambien las características de sabor por ejemplo ese fruto la uva la naná la frutilla son frutos no climatéricos como la aplicación de etileno si ustedes le quieren dar a veces a un órgano quieren tratarlo con etileno o por ejemplo un fruto que esté en la planta al ser gaseoso se complica esa aplicación entonces lo que existe sí es un producto que es el ácido 2-cloroetilfosfónico que es el etefón que en contacto con los tejidos de la planta estimula la producción de etileno este compuesto se puede usar por ejemplo para inducir la formación de flores femeninas en las cucurbitáceas es decir en plantas diclinomonóicas es decir en aquellas que tienen flores masculinas y femeninas en el mismo pie como les habíamos mencionado en otra clase estas plantas normalmente durante el invierno no producen flores femeninas sino producen solo flores masculinas en ese momento es interesante a veces salir al mercado antes con la producción cuando otros no están produciendo cuando normalmente no habría esa formación de ese producto en el mercado no habría formación de flores femeninas entonces ustedes las pueden inducir aplicando este font a las plantas de zapallito por ejemplo acá tienen lo que ocurre en condiciones normales sin aplicar nada tienen formación de flores masculinas sí vegetativa todavía cuando digamos las plantas todavía vos no ves bien las estructuras porque necesitas que cambien digamos que dejen de producir flores masculinas a flores femeninas si vos ya tenés una vez una vez que ya están formados los estambios ya no digamos ya no podés volver hacia atrás lo que sí podés afectar por ahí capaz empieza la floración pero todavía vos podés afectar las nuevas las nuevas yemas florales que se están formando recién por ahí las más viejitas no pero las nuevas sí una vez que ya se diferenció el órgano ya digamos ahí ya no podés volver hacia atrás pero sí podría afectar las nuevas que se están recién formando en los nudos más en los nudos superiores por ejemplo y a medida ahí que vos vas aumentando la concentración se va viendo un mayor número una mayor proporción de de flores femeninas igual hay que buscar digamos el óptimo no excederse tampoco como en cualquier de aplicación hormonal porque ustedes tienen que considerar que cuando ustedes aplican una hormona no es que están afectando solo ese proceso que a ustedes les interesa sino que ustedes vieron la cantidad de efectos que tiene cada hormona sobre la planta entonces hay que estar muy atentos de no estar perjudicando alguna otra característica que a ustedes les interese si ustedes se imaginan si se les va la mano con el etileno pueden empezar a tenerse en esencia de hoja por ejemplo que no es deseable en una planta todavía tiene que seguir creciendo entonces acá en general entre 200 y 400 partes por millón este era un práctico que se hacía antes cuando la materia era semestral porque teníamos digamos las clases empezaban en mayo entonces en el invierno se hacía este experimento para ver cómo aplicando el etileno ustedes inducían flores femeninas cuando la materia pasó a trimestral en el último trimestre digamos ya normalmente las condiciones inducen la formación ya de flores femeninas entonces ya no se puede hacer este ensayo por eso se lo sacó pero esto se hacían en los trabajos prácticos así como vimos que estimula maduración de frutos estimula senescencia de hojas y también participa en la senescencia de las flores esto digamos tiene un interés en la comercialización de flores y por eso hay bastantes estudios realizados sobre cómo inhibir o frenar esa normal senescencia digamos uno de los compuestos que se desarrolló es el 1-MSP que es un compuesto gaseoso digamos viene en polvo pero una vez que lo preparan se libera el inhibidor digamos el compuesto se libera en forma gaseosa que compite digamos con el etileno para por el receptor entonces la planta no siente el etileno porque está este MSP interfiriendo y permite que los órganos que las flores se mantengan frescas durante más tiempo otro compuesto que también inhibe la acción del del etileno y es el que nosotros más usamos por ejemplo en el laboratorio es el nitrato de plata porque el lión plata también causa un cambio en la configuración del receptor que hace que el etileno no se pueda unir entonces la planta no lo siente lo que tiene el nitrato de plata es que al ser prepararlo como un líquido nosotros lo aplicamos en la región donde queremos que esté actuando entonces ustedes pueden pincelar el tallo pueden pincelar el fruto pincelar una hoja y digamos están actuando bien específicamente solo en las regiones que quieren que actúe resumiendo digamos entre digamos el etileno participa en muchísimos procesos de la planta a veces directamente y a veces por interacción con otras hormonas participa en el crecimiento y diferenciación de tallos y raíces como vimos en la triple respuesta tiene un efecto sobre tallos y sobre raíces participa en la ruptura de la dormancia en semillas de cereales por ejemplo habíamos visto este rol de las gibierlinas en algunas semillas está actuando el etileno también en esa ruptura de la dormancia y en las yemas de la papa por ejemplo participa en formación de raíces adventicias en la absisión de hojas y de frutos vimos en la inducción floral de bromeliáceas con la ananás en la formación de flores femeninas en plantas diclinomonoicas participa también en lo que es la apertura floral en esas primeras fases en senesencia también de hojas y de flores en la maduración de frutos sobre lo que vamos a volver en la unidad 21 que es sobre fructificación sobre este tema vamos a volver en la pinastia y también en la hiponastia dependiendo de las especies y en muchísimas respuestas al estrés de la planta interactuando con otras hormonas algunas de esas hormonas las vamos a ver ahora más adelante en la segunda parte ¿cuáles son las principales aplicaciones? bueno una de las principales es esa aceleración o inducción de la maduración en el caso de los frutos climatéricos que son estos que responden más al letileno como en el caso de la banana por ejemplo para inducción de floración femeninas cuando ustedes necesitan absisión de órganos por ejemplo si tienen muchas flores y necesitan reducir el número de flores o de frutos para que los frutos que se formen tengan mayor tamaño y mayor calidad se pueden inducir por aplicación de tilenio para la defoliación porque vimos que aceleras a senescencia en el caso de producción de bulbos como en la cebolla tendría también un efecto aumentando el macollaje en gramíneas lo que podría ser también un efecto muy interesante en el ananás se emplea para sincronizar esa floración es decir para uniformarle que después tener una producción de frutos más homogénea en el tiempo bueno hasta ahí llegamos con etileno hacemos cinco minutos de pausa y acá vemos los otros reguladores son muy breves es una unidad que tiene varios de estos reguladores que son los que fueron descubiertos más recientemente vamos a ver el jasmónico salicílico bracinosteroides estrigolactonas y brevemente las poliaminas hacemos cinco minutitos de pausa y seguimos con esta segunda parte gracias 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 bueno a ver si no perdí a nadie no bueno ahora entonces seguimos con esta unidad 18 que es a veces digamos todas la dejan de lado porque se llama otros reguladores de crecimiento pero tiene algunas hormonas muy interesantes de las que digamos se sigue estudiando porque fueron descubiertas más recientemente y todavía se sigue estudiando bien cómo están funcionando qué interacciones tienen entre ellas y hay muchas cosas interesantes entonces si me responde esto vamos a empezar vamos a empezar con el ácido jazmónico el ácido jazmónico bueno tiene su nombre que deriva de los jazmonatos que fueron de las primeras plantas donde el jazmín de las primeras plantas donde se descubrió su presencia tiene también una biosíntesis que digamos abarca distintos órganos en la célula desde los plástidos pasa por los peroxisomas hasta que llega al citoplasma donde se convierte en ácido jazmónico conjugado con la isoleucina que es uno de los compuestos activos que van a estar en la planta esto se los pongo pero no es necesario que se acuerden pueden saber que deriva del ácido linolénico y que su biosíntesis requiere o que se inician los plástidos pasa por los peroxisomas y finalmente en el citoplasma donde se convierte en el compuesto activo pero no es necesario que recuerden todos los intermediarios sí lo que vamos a ver más adelante que sería qué hace el ácido jazmónico en la planta eso sí el ácido jazmónico se produce en distintos órganos de la planta que estén en crecimiento como ápices las hojas jóvenes que están en expansión los frutos todavía maduros los ápices de las raíces y su respuesta es característica en condiciones de estrés mecánico como por ejemplo el que se produce por insectos fitófagos de hecho esa es una la participación del ácido jazmónico en las respuestas de la planta en esta situación es quizás la más estudiada y dentro de las transformaciones que puede sufrir el ácido jazmónico la más importante es la para nosotros la metilación que lo convierte en metiljasmonato que es un compuesto volátil entonces tenemos el ácido jazmónico que está en la planta moviéndose por tejidos vasculares y tenemos el metiljasmonato que se volatiliza y así puede llegar desde ese órgano donde se produjo hacia otros a través del aire dentro de los efectos en la planta tenemos entonces este que vamos a ver un poquitito más sobre la resistencia a herbívoros en el caso de estrés mecánico participa en la síntesis de algunas proteínas de almacenamiento así como el etileno también promueve la formación de bulbos también el ácido jazmónico promueve la formación de bulbos y tubérculos participa en la senescencia aunque no es el órgano la hormona principal pero la respuesta está más interesante que yo les decía es esta de respuesta de la planta a a los insectos fitófagos en la planta normalmente tenemos un compuesto que se denomina prosistemina que en caso de que haya un insecto que está causando un daño en la hoja hace que se active la síntesis del ácido jazmónico que a partir del ácido linolénico pase a ácido jazmónico esta prosistemina que está ahí entonces en esas condiciones de daño mecánico estimula esta formación de ácido jazmónico el ácido jazmónico se puede transportar por tejidos vasculares hacia otras hojas o se puede convertir en metil jazmonato que dijimos es el compuesto volátil este metil jazmonato también puede volatilizarse y alcanzar otras hojas de la planta más distantes o bien hojas de otra planta ambos compuestos el jazmonato y el metil jazmonato que llegan a otras otras partes de la planta estimulan una respuesta que hace que esos otros órganos a los que llegan comiencen a producir inhibidores de proteasas que al inhibir las proteasas inhiben las enzimas que degradan las proteínas ¿qué efecto tiene esto? que el insecto que se va a alimentar de esas otras hojas se le van a inhibir las proteasas no va a poder aprovechar los nutrientes digamos lo que está comiendo y o va a dejar de comer o va a afectar el crecimiento del insecto inhibiendo las proteasas no puede aprovechar las proteínas de lo que esté consumiendo y se va a ver afectado su digamos se puede producir la muerte o el insecto simplemente deja de alimentarse o crece menos en definitiva deja de alimentarse de las hojas de esa planta donde está el otro efecto que tiene es producir estos que en inglés lo llaman green leaf volatiles que son compuestos volátiles de hojas verdes que lo que hacen es atraer vamos a ver más adelante estos compuestos volátiles atraen a los predadores de los insectos fitófagos es decir que es como que la planta por un lado frena al insecto y por otro lado atrae a los enemigos naturales del insecto que se está alimentando de esa planta entonces si tenemos un insecto que se alimenta primero de una hoja se sintetiza este ácido jazmónico y el metil jazmonato y esto alerta en una cierta medida a las otras hojas de la planta o a las hojas de plantas vecinas cuando se forma el metil jazmonato puede llegar a las plantas vecinas entonces esa planta ya empieza a producir esos inhibidores de proteasa y esos otros compuestos volátiles que atraen a los predadores naturales de estos insectos entonces gracias al ácido jazmónico a la producción esta que tiene en la planta cuando existe un insecto que se alimenta de una hoja se produce ese daño mecánico la planta alerta a las otras hojas a través del jazmonato metil jazmonato a las hojas de plantas vecinas este insecto ya no puede aprovechar las proteínas que estén ahí de lo que se está alimentando y además atrae a los enemigos naturales estos otros compuestos volátiles atraen a los enemigos naturales del insecto fitófago modo tal de reducir su población y reducir ese ataque entonces digamos una de las respuestas más interesantes del ácido jazmónico en la planta es precisamente son las respuestas de defensa del ataque a los insectos herbívoros así como vemos que el ácido jazmónico participa en respuestas a insectos tenemos el ácido salicílico que vamos a ver participa en respuestas a patógenos es decir acá tenemos a microorganismos las propiedades del ácido salicílico se conocen ya desde hace varios siglos propiedades medicinales empleando la corteza y digamos se fueron purificando los compuestos bueno el nombre deriva salicílico porque se encontraba la corteza del salix del sauce y en el siglo XIX ya se fueron purificando los compuestos aislando ya más precisamente el ácido salicílico este ácido salicílico deriva del ácido benzoico no es necesario se acuerda en la síntesis simplemente acá también tenemos que recordar que por medio de enzimas se pueden conjugar por ejemplo con glucosa pueden formar ésteres pero también tenemos acá la otra parte interesante que también se puede formar el metil salicilato que también es volátil como les decía así como en el ácido gasmónico tenemos resistencia a insectos en el caso del ácido salicílico tenemos resistencia a patógenos participa también durante la germinación de semillas en las primeras fases de establecimiento de las plántulas en el crecimiento celular en la respiración tiene un efecto que eso ya lo vamos a ver brevemente más adelante participaría también dentro de la regulación del cierre estomático en nodulación de leguminosas como antagonista del etileno retrasando la senescencia en pétalos es uno de los antagonistas la otra antagonista del etileno son las citocininas me olvidé de decir en la termogénesis esto ya lo vamos a ver también un poquitito ahora en las próximas diapositivas y esto es lo que yo les decía es como un antagonista del etileno entonces se puede emplear frenando digamos algunas de las respuestas del etileno como por ejemplo el caso de la senescencia digamos sería la causa por la que a veces algunos recomiendan colocar por ejemplo la aspirina cuando tienen flores cortadas que quieren que duren más porque sería un inhibidor del etileno ahora bueno hasta dónde funciona dada en esas condiciones es cuestionable ahora bien entonces una de las respuestas más interesantes del ácido salicílico es esa respuesta de defensa de la planta ante el ataque de patógenos cuando se produce la infección de una hoja se produce el ácido salicílico y el metil salicilato que es la versión volátil del ácido salicílico eso hace que también se pueda transmitir por vía aérea esa señal a otras hojas de la planta o a plantas vecinas lo mismo que ocurría con el metil gasmonato el ácido salicílico que también se acumula se transmite acá también por vía vascular y lo que hace es que al estar infectada una hoja toda esta transmisión de señales al resto de la planta genere lo que se conoce como resistencia sistémica a patógenos es decir que se transmite la señal a toda la planta entonces si tenemos el patógeno que interactúa digamos que se encuentra con un huésped sensible con una planta sensible a ese patógeno vamos a tener el desarrollo de una enfermedad en algunos en algunos genotipos en algunas plantas algunas especies cultivares eso varía lo que estemos considerando existen a veces tenemos genotipos que son tolerantes que no interactúan que no son compatibles con ese patógeno y en muchos de esos casos lo que ocurre es una muerte celular en la zona donde ingresa el patógeno esa muerte celular lo que hace es en el caso de que sea un patógeno biótrofo que tenga que encontrarse aprovechar células vivas para crecer si mueren las células que circundan al patógeno el patógeno no puede avanzar esa es una de las estrategias de defensa de la planta por ejemplo se puede encontrar en el caso de infecciones con virus donde se produce la muerte de las células donde ingresó ese virus y ahí ya no puede avanzar porque necesita de células vivas para multiplicarse en esas plantas que son resistentes a ese ataque de patógenos se produce ese aumento en el ácido salicílico que genera la activación de todas las respuestas de defensa de la planta a ese patógeno entonces si se ingresa el patógeno se generan en muchas especies esta respuesta hipersensible que hace que mueran las células alrededor para que no pueda avanzar y a su vez se genera una señal a través del ácido salicílico que va por vía vascular o el metil salicilato que se volatiliza a otras hojas o a otras plantas vecinas generando esa resistencia sistémica adquirida generando respuestas de defensa la planta se prepara para el ataque de ese patógeno acá tienen el ejemplo digamos de esa respuesta hipersensible donde hay muerte de las células que la rodean y no puede avanzar el patógeno si bien nosotros lo vemos como un daño pero es mecanismo de defensa en realidad porque no puede avanzar y se frena ese ataque que podría afectar a toda la planta además de esas respuestas de defensa de la planta a patógenos otro efecto del ácido salicílico es la producción de calor o termogénesis que se encuentra por ejemplo en las familias en la familia de las aráceas y lo que hace es el ácido salicílico incrementa la tasa respiratoria pero de la respiración resistente al cianuro se acuerdan que ustedes tenían la citocromo oxidasa que nos llevaba a digamos que transfería los electrones al oxígeno acá tenemos y habíamos mencionado que había una oxidasa alternativa que no llevaba a la producción de ATP y que seguía ocurriendo cuando se inhibía la citocromo oxidasa esa oxidasa alternativa está estimulada por el ácido salicílico y como no va al ATP ese exceso de esa energía que se libera se pierde en forma de calor en estas especies el ácido salicílico hace que se aumente que se active esa respiración resistente al cianuro esa oxidasa alternativa y se libere calor en esas plantas o en esos órganos acá tienen por ejemplo el tejido control sin ningún tratamiento en particular un tejido vegetativo y acá tienen cómo va variando su temperatura a medida que se aplican concentraciones crecientes de ácido salicílico es decir que el tejido responde a la aplicación ciertos tejidos responden a la aplicación de ácido salicílico aumentando esa respiración resistente al cianuro que usa una oxidasa alternativa que no lleva a la producción de ATP sino que simplemente produce una liberación de energía en forma de calor este aumento de la temperatura que pueden producir puede llegar a ser bastante considerable y digamos para lo que le sirva a la planta porque uno podría pensar bueno en lugar de usar digamos toda la transferencia de electrones para producir ATP está perdiendo en forma de calor pero en realidad es una estrategia reproductiva que tiene porque al aumentar la temperatura se favorece la volatilización de muchos compuestos aromáticos que son los que van a traer a los polinizadores y lo que tienen muchas de estas especies es que presentan polinización por dípteros por moscas y entonces producen un olor que para nosotros es bastante desagradable pero este aumento de temperatura es muy eficiente para volatilizar esos compuestos y atraer a sus polinizadores entonces digamos es una ventaja en esos órganos para asegurarse la reproducción acá tienen las temperaturas dentro de de la estructura floral donde tienen la espata que tiene la temperatura similar a las hojas mientras que la región de flores masculinas presenta una temperatura muy elevada favoreciendo esa volatilización entonces de compuestos aromáticos llega a tener digamos a producir tanta liberar tanto calor que en muchos casos se vio que logran derretir la nieve que se encuentra por encima de las estructuras florales lo que favorece su exposición y su polinización por ejemplo en este caso la temperatura interna es de 62 grados Fahrenheit digamos cerca de 16 más o menos grados centígrados mientras que la temperatura externa es prácticamente 0 grados centígrados es decir un mecanismo muy eficiente para la planta para aumentar su temperatura otra hormona que vamos a ver ahora son los brassinosteroides que son entre las últimas que fueron descubiertas recién alrededor de 1970 estudiando el polen de Brassica Napus veían estaban interesados en cómo crecía el tubo polínico tan aceleradamente recién hacia finales de los 70 pudieron aislar cosechar suficiente cantidad de polen para poder aislar fíjense más de 200 kilos de polen para aislar solo 4 miligramos de brassinosteroides es decir son compuestos están en bajísima concentración dentro de la planta pero fue suficiente como para poder aislar el compuesto y ver qué función estaba cumpliendo en el vegetal desde que se aisló hasta que se los reconoció como hormonas vegetales auténticas pasaron de nuevo varios años y recién a mediados de los 90 se los reconoció como hormonas vegetales también derivan de la vía de los terpenoides como las giberlinas que ya vimos y el ácido abscísico que vemos en la clase que viene su precursor es el campesterol y tienen grupos funcionales que le dan su actividad biológica no es necesario recuerden la biosíntesis no nos interesa basta que sepan que tienen precursor del campesterol la producción se encuentran bajísimas concentraciones en diversos órganos polen anteras semillas prácticamente en toda la planta hojas tallos flores raíces se puede producir pero se encuentran muy bajas concentraciones y como en las otras hormonas que vimos la concentración de presinosteroides activos está regulada por distintos procesos que lo van a ir transformando haciendo que se encuentre no disponible para actuar en la planta ya sea por oxidación hidroxilación conjugación que hacen que ya deje de actuar que ya no esté la hormona libre a diferencia de la mayor parte de los otros reguladores de las hormonas que fuimos viendo que en general viajan dentro de la planta a distancias más o menos considerables para tener una acción en otra región distinta de la que se produjo los brasil esteroides en general se mueven poco entonces van a actuar en la región donde se produjeron uno de los primeros ensayos que se realizó para ver su acción consistió en aplicar una gota de esos brasil esteroides aislados en la región de la unión entre la lámina y la vaina de la hoja de arroz y se vio que al aplicarlo en esa región iba aumentando el ángulo lo que les daba de nuevo una idea de que en la región donde se habían aplicado existía una mayor elongación de células una expansión celular mayor de ese lado que del lado donde no se habían aplicado acá tienen el ensayo a medida que aumentan las concentraciones de brasil esteroides fíjense las concentraciones bajísimas un miligramo por litro es una parte por millón y acá estamos concentraciones más bajas que es y ya tienen acción es decir actúan en bajísimas concentraciones es decir todo esto indicaba que los brasil esteroides tienen un rol en el tamaño de la planta al afectar la expansión celular de hecho los mutantes que se encontraron en distintas especies que no producen o producen muy pocos brasil esteroides son mutantes enanos es decir tienen poca expansión celular y quedan con una altura muy reducida el digamos la acción de los brasil esteroides en la expansión celular está dada por el ablandamiento de paredes celulares que hacen que la célula ceda la presión de tu urgencia en caso de que la célula esté bien hidratada qué efectos fisiológicos van a tener bueno además de este de promover la la elongación expansión celular participan en el crecimiento tubo polínico estarían interactuando con las auxinas en la emergencia de en la formación de raíces laterales junto con las auxinas también estimulan la diferenciación de silema habíamos visto se acuerdan con las auxinas que estimulaban la formación de silema por ejemplo en el caso de heridas participan en varias respuestas de estrés esto digamos se sigue estudiando así como actúan en la expansión celular participan también en el desenrollamiento de hojas y junto con con las giberlinas participan en favoreciendo la germinación en muchas especies por su efecto sobre la eslogración celular también son interesantes como en la estimulación del desarrollo de fibras de algodón por ejemplo digamos sobre brásino esteroides todavía también se siguen realizando muchos estudios también se están haciendo algunos sobre el rol que tienen en las respuestas a estrés biótico es decir por ejemplo el ataque de patógenos porque no hay mucho estudiado pero algunos estudios algunas observaciones parecerían sugerir que también están participando junto con el ácido salicílico ahora vamos a ver las poliaminas que son moléculas muy básicas de carácter básico se encuentran en todos los organismos vivientes también se mueven poco y pueden estar presentes en forma libre conjugada como todas las otras hormonas que vimos hasta ahora las que podemos encontrar en las plantas las más comunes son putresina esperminina y espermina aunque en algunas especies se encuentra también la cadaverina derivan la putresina de la arginina pero tienen en común con el etileno que digamos a partir de la putresina se obtiene la espermidina y la espermina agregándole grupos de la S-denosil metionina que es uno de los precursores también en la vida letilena es decir estos dos compuestos digamos su biosíntesis comparten un precursor se están tocando entonces podríamos pensar que lo que afecte el contenido la producción de S-adenosil metionina podría tener un efecto sobre tanto sobre la producción de tileno como sobre la producción de poliaminas como tienen carácter básico en general están asociados con moléculas aniónicas y se pueden unir a las membranas dentro de los efectos algunos de los más interesantes están también que éstas también participan en la formación de tubérculos donde se están estudiando más es en la tolerancia al estrés por sequía algunos existen algunos estudios donde indican que promueve la formación de embriones en cultivo in vitro este tema digamos el cultivo en vitro ya lo van a ver en la última unidad favorecen en algunas especies la floración división celular pero vamos a ver los dos efectos más interesantes que son la formación de tubérculos lo que digamos se pudo corroborar empleando mutantes que producen menos poliaminas y donde se ven que las plantas no solo tienen menor desarrollo sino que también se ve afectada directamente el tamaño de los tubérculos y los últimos estudios que se están haciendo se refieren al rol de las poliaminas durante la sequía en plantas en genotipos normales y genotipos que producen menos poliaminas se puede ver que si la disponibilidad de agua es similar digamos no se observan diferencias entre los dos genotipos pero en condiciones de sequía es decir cuando en este caso lo que se hace es aumentar el potencial osmótico es decir hacerlo más negativo el potencial osmótico al que están expuestas las plántulas simulando una sequía en el suelo se ve que cuando hay una menor producción de poliaminas las plántulas sufren más en lo que les está indicando que las poliaminas en una planta normal participan en esa tolerancia a la sequía y finalmente tenemos las estrigolactonas que son las últimas que se descubrieron y digamos su descubrimiento estuvo estuvo dado al estudiar una planta que parasita los cultivos de maíz que era un problema bastante importante en en el África en las producciones de maíz y el nombre de estrigolactonas viene porque estas plantas parásitas pertenecen al género striga de ahí estrigolactonas que tiene que ver que estas plantas parásitas del género striga reconocen para digamos para reconocer que está su huésped ahí para poder parasitarlas las semillas en germinación reconocen las estrigolactonas producidas por la planta y digamos esas semillas solo van a germinar van a prosperar en proximidad de las raíces de la planta que van a parasitar es decir que las estrigolactonas son el compuesto producido por la planta que permite a las semillas de estriga reconocer la proximidad de su huésped y germinar donde va a estar la planta la que van a parasitar además de este reconocimiento reducen tienen una función reduciendo la ramificación de tallos pero promueven la formación de raíces entonces en una planta que no produce suficientes estrigolactonas tenemos un desarrollo exagerado de yemas laterales también estimulan la ramificación de los hongos que producen micorrisas se acuerdan de las micorrisas de las asociación de hongos con las raíces que aumenta la superficie de las raíces favoreciendo la absorción de agua y de nutrientes y como les contaba hacen que ciertas plantas parasitas reconozcan la presencia de su huésped y germinen justo en proximidad de las raíces de las plantas las que van a parasitar bueno derivan son terpenoides derivan del caroteno y acá tienen brevemente este efecto que yo les contaba que es muy interesante donde las estrigolactonas reprimen la brotación de yemas laterales siempre que tengan un gráfico de este tipo cuando tengan la línea con una sección transversal indica que hay represión y la flecha que estimula ese proceso nosotros ya habíamos visto que las citocininas bloquean la brotación promueven la brotación de yemas laterales las citocininas las promueven mientras que las auxinas bloquean esa dominancia pical hace que no broten las yemas laterales lo que hacen las auxinas también es estimular a las estrigolactonas que también inhiben la brotación de yemas laterales es decir que tenemos digamos por dos lados que se están inhibiendo la brotación de yemas laterales tanto las auxinas como las estrigolactonas ahora cuál es la parte más interesante que precisamente la inducción las estrigolactonas se forman principalmente en condiciones donde hay baja producción baja disponibilidad de nutrientes en el suelo en esas condiciones si hay pocos nutrientes en el suelo el hecho de que se formen estrigolactonas es importante porque evitas la brotación excesiva la producción excesiva de parte aérea haciendo que los fotosintatos se destinen principalmente a formación de raíces en esa situación esto es importante porque si hay pocos nutrientes la planta no podría mantener el crecimiento de gran parte aérea sino que en esa situación es preferible la producción de más raíces que van a explorar mayor volumen de suelo y que pueden encontrar regiones donde todavía están los nutrientes disponibles y a su vez por ejemplo la abundancia de fosfato la abundancia de nutrientes bloquea la producción de estrigolactonas entonces cuando hay suficientes nutrientes disponibles yo tengo menos estrigolactonas y puedo llegar a tener mayor brotación de yemas axilares en una situación donde la planta tiene buena disponibilidad de nutrientes y si se acuerdan habíamos visto que con las citocininas ocurría también una regulación opuesta digamos donde las citocininas si había pocos nutrientes se producían esto estaba afectando las citocininas y se producían en las raíces teníamos menos citocininas y entonces en pocos nutrientes al tener menos citocininas tengo menos brotación de yemas axilares cuando había muchos nutrientes había mayor producción de citocininas y se estimulaba la brotación de la parte aérea digamos el bloqueo de una y la estimulación de otra los dos llevaban a una mayor producción de parte aérea es decir la brotación el hecho de que la planta haga brote haga más hojas haga más ramas o haga más raíces están reguladas por más de una hormona que están respondiendo a las condiciones ambientales es decir hay un control para que la planta responda en una cierta manera hay un control en diversos niveles son muchas las hormonas que están contribuyendo a que la planta responda a ese ambiente esto digamos esto ya es un ejemplo nada más donde tienen un proceso que es la germinación acá este caso de en Arabidopsis por ejemplo donde ven que una cosa tan simple está regulada por muchísimos factores para que se inicie la la germinación hay un descenso en el ácido abscísico aumento en gibberellinas lo que se mantiene cuando tiene que comenzar a elongarse la radícula se mantiene mientras se produce la germinación el ácido abscísico disminuye el etileno puede estar promoviendo esa germinación como vemos en alguna especie como en los cereales a su vez el etileno bloquea el ácido abscísico los bracinosteroides también hemos visto que promueven la germinación digamos un proceso parece tan simple que es la absorción la invivisión de la semilla y elongación de la radícula en realidad está controlado hormonalmente también no por una sino por varias hormonas que están interactuando asegurando que esa plántula que está por emerger lo haga solo si los factores ambientales son los adecuados para esa especie así como en la germinación todo el ciclo de vida de la planta no solo la germinación formación de órganos crecimiento reproducción sino también las respuestas de defensa de la planta al ambiente están reguladas por hormonas y por la interacción entre varias hormonas porque un error digamos para la planta al no poder moverse en la evolución tuvieron que desarrollar estos mecanismos de control de forma tal que cuando haya una respuesta sea digamos el costo de esa respuesta sea digamos justifique o mejor dicho la respuesta las ventajas de esa respuesta justifique el costo que tiene para la planta porque la planta todo lo que gaste en estrategias de adaptación a una situación son cosas que están restando son fotos intactos son compuestos están restando energía están restando a su crecimiento pero digamos la respuesta al ambiente es necesaria para que la planta se vaya adaptando a un ambiente variable entonces esas respuestas al ambiente están muy controladas no por una sino por interacciones de varias hormonas en modo tal que cuando haya una respuesta a una condición ambiental sea la respuesta justa y suficiente para que la planta supere ese obstáculo y siga creciendo todo lo que destina a defensa le está restando a crecimiento entonces digamos tienen que ser también son respuestas medidas para la planta actúan la hormona se produce esa respuesta la hormona después desaparece se pasa una es inactiva en modo tal de que la hormona actúa justo en ese momento se encadea una respuesta y después desaparece digamos acá nosotros le mostramos simplificado lo que cada hormona hace pero en cada uno de los procesos son varias las hormonas que están interactuando justamente para que la planta tenga una respuesta muy precisa a esa condición ¿está? bueno el etileno lo encuentran en casi todos los libros etileno ácido jazmónico salicílico poliaminas pueden encontrar en el Thais en el Salisbury tienen también algunas algunas de estas hormonas no están muy extenso pero tienen en el Montaldi más chiquito también en el de fisiología vegetal tienen algunas de estas hormonas brevemente no es necesario digamos necesitan saber las principales respuestas de estas pero se les va a pedir con demasiado detalle porque no está muy extenso en los libros que ustedes tienen a disposición en el Thais aparecen ya brasinosteroides pero son los es el único libro en el que aparecen los brasinosteroides porque fueron de digamos más recientemente descubiertos y de estrigos lactonas en general bueno lo que yo les saqué es de es de bibliografía de de publicaciones científicas porque no no aparecen en en los libros de texto así que digamos lo que tienen es lo que está acá creo sí y precursores se te puede preguntar por ejemplo en las auxinas en la gibberellina en el etileno ahora en estas otras no sé yo no te voy a preguntar el precursor si te estoy tomando yo no te voy a preguntar porque no me interesa que te acuerdes de memoria en las otras bueno por ahí te interesa saber el precursor porque por ejemplo vos podés saber que si estás ocupando un paclobutrasol un retarante del crecimiento vos vas a tener idea de que vas a estar actuando sobre inhibiendo la biosíntesis actuando sobre el precursor por ejemplo pero en estas no se te va a preguntar y la vía digamos no se te va a preguntar todos los intermediarios por ahí te puede saber te puede interesar saber el precursor porque algunas comparten los mismos precursores entonces digamos si tenés más precursor te puede estar indicando que podrían estar sintetizándose más de una hormona pero hasta ahí no más lo principal que tienen que saber es qué función tienen en la planta normalmente y vos agronómicamente qué podrías aprovechar de eso apuntarle a eso eso sería lo principal el resto son bueno cosas accesorias ¿está? en el libro que ustedes tienen a disposición no hay mucho de esto digamos un poco más que un párrafo capaz dos párrafos tienen si tienen el montaldi más chiquito el de tapa marroncita es más nuevo pero tiene este tema digamos de hormonas tienen algo de tienen del salicil y el cortamónico algo pueden sacar de ahí eso con que sepan eso ya es suficiente porque los otros libros bueno el Thais es el que tiene más pero no lo tienen yo les puse en el está entre los recursos en el aula el Thais más el que está en español y no me acuerdo si les llegué a poner los otros están en inglés digamos la literatura más nueva de esto los últimos descubrimientos están en inglés las estrigolactonas por ejemplo no las van a encontrar entonces es suficiente con que sepan que existe yo ya estoy contenta está en la clase nosotros veríamos entonces la clase que viene vamos a ver el ácido abscísico y que ahí ya lo enganchamos lo relacionamos con la germinación que son dos unidades bastante cortas y después la semana que viene terminaríamos con las teorías nos quedan floración fructificación y la de cultivo in vitro y terminamos esta semana hoy es miércoles van a tener entonces el trabajo práctico de Tilen ya ya les voy a mandar los correos el grupo del lo que sea no sé si hay alguien de los jueves tienen el cuestionario de auxinas y los del viernes tienen el cuestionario de crecimiento y de auxinas y ahí ya quedamos al día y ahí ya quedamos al día para recuperar lo que nos habíamos atrasado profe yo tengo una última pregunta ¿qué función cumplen las lanolinas en el trabajo de auxinas? la lanolina se emplea es como un soporte por un lado si vos aplicás lanolina o vaselina estás como protegiendo la región de la herida evitando la deshidratación evitando el ingreso de patógenos y se aprovecha se emplea como un soporte digamos donde vos mezclas la auxina la auxina y la puedes aplicar con la lanolina como un soporte que lleva eso pero está protegiendo esa herida ah bien gracias porque fíjate si cicatrizaste a veces cuando vos hacías incluso otros tratamientos si vos dejas la herida expuesta puedes cicatrizar y por ahí ya no está ingresando el compuesto que vos le querés dar también acá hay otra pregunta si la maduración con etileno de frutas cambia las propiedades nutricionales cambia las características del fruto muchas características cambian desde el desarrollo en esos frutos climatéricos cambia la textura que se ablanda aparecen los compuestos volátiles que le dan el perfume característico al fruto maduro y cambia también las propiedades nutricionales en el sentido de que lo que vos tenías como reservas amiláceas o como ácidos se convierten en general en azúcares más simples que le dan el sabor más dulce al fruto comercialmente maduro es algo deseado pero que por ejemplo en las bananas en los tomates que si vos ya los cosechas maduros de ahí no solo se te complica la manipulación sino hasta que llega al consumidor ya están digamos pasados ya se te arruina la fruta entonces se cosechan verdes que se manipulan mucho mejor y recién se hacen madurar cuando llegan al destino y ahí sí se produce todos esos cambios de textura de color de sabor y de aromatización del fruto que le dan las características comerciales entonces bueno nos vemos el viernes si Dios quiere chau hasta el viernes chau hasta el viernes chau hasta el viernes chau 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 Gracias.